Bien, LT39 Noticias, estamos en lo que fue ya la asunción de Eldy Barbero ocupando la banca que deja Anaí Español y aquí el presidente del Consejo Deliberante, doctor Alcides Rizzo. Bien, primero, se fue Anaí Español, una gran compañera y una edil que trabajó y tuvo mucha actividad en este tiempo. Sí, por supuesto, son todas etapas que suceden y demás y ella tomó una decisión súper personal que la fue consultada obviamente pero que no quería dejar pasar, una oportunidad laboral para ella y bueno, entendió que tampoco, ya quedaba poco tiempo y que preferió tomar esa decisión y darle lugar a alguien que, por supuesto como Eldy que la va a suceder y que seguramente en estos meses que quedan va a ser, nos va a representar como vecino de la ciudad de primera. Perfecto. Eldy, mucha expectancia. Desde la última vez, desde que hicimos la nota que fue hace solo unos días. Sí. A estos, digamos, estas horas, estos días transcurridos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado por tu cabeza también? ¿Y cuánto tenés de...? No, han sido unos días muy vertiginosos. Sí. La verdad es que no sabés qué hacer, buscadas las comisiones, buscadas quién participa, buscadas cuáles son los temas pendientes. Se quieren hacer tantas cosas a la vez y en 24, 48, 36 horas no se puede pretender más que tratar de emboirse un poco de los temas que están pendientes. ¿Lograste ponerte en autos algo? Sí, algo, sí. Algo como para definir más o menos las comisiones a las que quiero trabajar y, bueno, a partir del lunes arrancamos. Bien. Conocemos que, bueno, Eldy, la conozco, la vecina de la cuadra de mi casa donde me crié, así que la conozco desde hace mucho tiempo. Lo demás, ella fue concejal. Cuenta con experiencia. No dudamos de la capacidad de trabajo que va a dar, así que, bueno, muy contentos con la flamante concejal que le deseamos todos los éxitos, ¿no? Bien. Doctor Rizzo, por estos días se está ocupando el Ejecutivo. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia y haciendo un parangón entre lo que tiene que ver con la viceintendencia y ahora el Ejecutivo por unos días más? Mirá, es otro tipo de puestos totalmente diferentes. O sea, claramente el sistema es presidencialista, todo el sistema, y por supuesto que en el caso del municipio local por el intendente pasan muchísimas cosas de distintas envergaduras. Claramente la ley incluso le establece al intendente cumplir ciertos horarios y demás porque puede demigrar el trámite de muchas cosas que son urgentes, ¿no? Creo que en eso, digamos, estamos haciendo un reemplazo por unos días del intendente Mayorco y lo que tratamos de priorizar es las cosas graves y urgentes para que, bueno, poder, para que el municipio y los vecinos no vean ninguna ausencia, no sientan la ausencia. En eso estamos trabajando con el funcionariado del intendente para sacar adelante los temas, ya te digo, que más surgen y que pueden generar un problema a largo plazo en caso de que no se resuelvan. ¿Y a nivel personal cómo ha sido esta experiencia de estos días? Ah, muy linda, como dijo la palabra Eli, vertiginoso, porque es totalmente distinto el ritmo que se lleva, pero yo siento mucho orgullo y fue una experiencia inolvidable para mí porque, bueno, ya además han pasado varios años, he tenido otra experiencia, entonces como que esta segunda suplencia que me toca hacer la tomé de otra manera. Así que lo disfruté mucho y la estoy disfrutando. Bueno, me quedan cuatro días, el viernes próximo ya va a estar el intendente aquí sentado, si Dios quiere, así que, bueno, los cuatro últimos días trataremos de cerrar algunas cuestiones que han quedado pendientes y el jueves seguramente lo podrían invitar a ustedes, al medio, para informar, hacer una rendición de cuenta de los días de la suplencia. Perfecto, entonces ya la semana que viene podríamos saber, incluso siendo nosotros el puente, para que los victorienses sepan de todas las actividades que se han realizado. Es lo que corresponde, como representante del pueblo, saber que ha estado con una suplencia y dejarle todo ordenado para cuando vuelva el intendente. Perfecto, muchas gracias. No, me amas.